¡Holi! ¿Bueno qué? ¿Ya has hecho tu porra de quién has piado a quién? ¿Va de eso, no? ¡Hombre, ya tardas! Ahora la luna está donde tenga que estar, pero el dedo apunta al miedo y todo lo que causa inestabilidad y caos. Ahora toca acojonar a la gente con que si Rusia o Marruecos, algún malo Goldfinger nos acecha y persigue a la gente española de bien. ¿Qué terrorífico plan tendrá el gobierno de Sánchez para acabar con nosotros? Buena pregunta. Que no puede ser respondida. Es un poco inquietante, porque la mejor forma de acabar con los españoles sería recortarles derechos, precarizar sus contratos, bajar el salario mínimo interprofesional para que el salario medio fuera a la baja, no dar ayudas, ni avales ICO, ni repartir fondos New Generation. Esa sería la forma de jodernos en las cosas del comer. Pero no, nos joden no contando cosas que evidencian brechas de seguridad, visibilizando así que no vivimos en la aldea del Arce y que el espionaje existe y que hay una amenaza para la democracia que se quiere abrir paso para cambiar decisiones políticas e influir en lo que votamos vía percepción del miedo. Un enemigo quiere conocer las tripas de las decisiones para el nada legítimo fin de extorsionar o mover ficha en el tablero político. Por eso, lo importante es quién nos habrá espiado. Así que lo discutimos en el bar, en las tertulias, evidentemente, dejando de lado la gravedad del hecho y ciñéndonos a dar normalidad a que te espíen. Pero poniendo el acento en lo importante, ¿es Marruecos? ¿es Rusia? Verás que hay un interés intenso en generar la opinión de que sea Marruecos. Eso deslegitimaría el acuerdo alcanzado por el gobierno y generaría la sensación de desestabilidad de la coalición ávida de buscar activos electoralistas y de la oposición ávida a secas en todo lo que sea el mal ajeno. Es un poco extraño, ministra y señor presidente de la comisión, que usted comparezca y no le podamos preguntar por el escándalo político que hace dos semanas que acecha España. Se publican que hay distintas cosas que cuadran. Agitamos la coctelera y ahí lo tenemos. En la tasca, el chato, ya nadie tiene dudas. Hay que ir a elecciones, no puede ser que las encuestas ya hagan presidente a fijo y que no haya urnas para que cristalice y que cristalice cuando nos va bien, aparentemente. Ojo, hay miedo, somos importantes y nos han espiado. Somos un país ultrajado por los malos y todos miran al dedo, el dedo del miedo. Mientras tanto, hay una luna llena en las cosas de comer, en nuestra economía, en nuestra calidad de vida. Más de 20 millones de personas trabajando una reducción de 86.000 parados en abril, 184.000 contratos en el último mes, más de un millón de puestos de trabajo en el último año, una reducción de más de 880.000 personas en el paro en un año. Con los cuatro meses que llevan en funcionamiento la reforma laboral, ha pasado de uno de cada diez contratos ser fijo a serlo uno de cada dos contratos. La mitad en la agricultura y en los servicios, la mitad de los contratos ahora son fijos y tres de cada cuatro son fijos en la construcción. 865.000 contratos fijos en estos cuatro meses de la reforma laboral. Los contratos de muy corta duración, aquellos de entre uno y siete días, han pasado a ser de tres de cada cuatro, a ser solo uno de cada cuatro. Bueno, de verdad, hasta luego, da igual paso. Pero claro, el miedo al paro la oposición lo había dejado de trabajar hacía tiempo para que ese sentimiento no fuera importante y tu percepción de victoria, una gran victoria con esos datos históricos, con esta realidad no fuera tal. En la tasca del chato no se habla de que eso es lo que importa. Se habla del miedo, que es intangible, que se puede manipular. Aterriza a la realidad y observa que te afecta a ti y a tu familia. Y si aceptas un consejo, te diré que no vayas a creer que los derechos que vamos conquistando se van a quedar, esté quien esté en el gobierno. Porque eso no es así, ¿vale? Ojo con pensar que tu vida va de quien usa Pegasus. Porque igual nos la pegamos nosotros, ¿eh? Meter un chiste así al final y dejarlo en alto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!